Yo creo que soy un reportero. ¿El reportero más famoso de México? No sé si el más famoso, pero me gustaría ser el más incisivo, el más incómodo. Tuvimos la oportunidad de platicar con Sergio Mayer en León, Guanajuato, y por ahí le preguntábamos acerca de la demanda, y dice que él ya ganó tres instancias sobre ti, y que, pues bueno, por ahí te va a hacer pagar a ti los 50 millones de pesos. Este, pues está bien, qué bueno que diga eso, porque, seguramente con tráfico de influencias, ¿no? Porque en los juzgados no me ha ganado ni medio, o sea, ni cuarto de juicio. Él me demandó hace 12 años por 10 millones de pesos, y cuando le dijeron, bueno, que vamos a ver la empresa que te contrató por 10 millones de pesos, ¿cuántos artistas se echaron para atrás? Pues porque era apócrifo el contrato. Y en esta ocasión, el contrato se lo da su compadre, es como si tu compadre te da un contrato a ti por 250 mil millones de pesos, que es lo que ganas, y demandas. Bueno, a ver, quiero ver si esto ganas. Y a la hora, o sea, imagínate, se llama Ulises Puga, es su compadre, y él es el que le da el contrato, y yo, porque como hablé mal de él, su compadre decidió quitarle el contrato. O sea, no se lo pagan a Derbez, o sea, no se lo pagan a Derbez, se lo sale pagar a las Kardashian, a este güey, ¿qué le van a andar pagando eso? Oye, y hablando de demandas, pues ayer Alfredo Adame, que en el Torito, que viste, oh no. Es el principio, es el principio por el hocico de Adame. O sea, yo no lo dije, yo no lo puse, lo decidió un juez de control, que el cuate siguió hablando de mí, de mamá. A mí me vale, o sea, yo estoy bastante curtidito, estoy bastante grandecito, y el que se lleva se aguanta. Pero se metió con mi mamá, y ustedes lo saben. O sea, yo vi que cuando dijo, es que yo nunca hablé de una persona, ¿cómo no va a hablar? O sea, le hubieran dicho ustedes, claro que sí dijiste esto. Entonces, pero no importa. Entonces, sí lo dijo, entonces, yo fui de chillón con el juez. Si el juez está desatarado, ¿no? El juez, lo que yo digo, lo que yo digo, el juez hace. Pues claro que no. O sea, el juez vio las pruebas del hocico que tiene ese. Oye, Gus, pero ¿cómo viste la actitud de cuando sube este live, en donde dice que va por voluntad propia al Torito, y se empieza a burlar de que la juez le ordenó seis horas de arresto? Entonces, se divirtió. ¿Estamos bien eso? Que la juez se entere que se muere de la risa de lo que un juez de control dispone ante él, está bien. Pues que le cerraste el pico a producto de gallina, pero que no te tiene miedo. No, no quiero que me tenga miedo. Yo quisiera que desapareciera. Así como todos sus hijos que no quieren volver a verlo en la vida. Yo creo que vemos mucha gente que no queremos saber nada de este sujeto, ¿no? Dice que metió un amparo y que de salir a su favor, que podría contrademandar. ¿Qué opinas de esto? Yo opino que la gente está loca. O sea, que yo creo que debería de ir al psiquiátrico, que es donde debería de estar. Oye, ¿y Mariana Ochoa? ¿Qué es lo que está pasando con Mariana Ochoa? ¿Por qué se va? Dicen que porque tú la quitaste. Mariana es mi amiga, Mariana es mi amiga. Y después ella me dijo que lo hizo como broma. Entonces, yo así lo tomé y yo no tengo el poder de quitar a nadie. Aparte, ella pertenecía al área de entretenimiento y yo soy el director de espectáculos. Entonces son áreas distintas. ¿Este reclamo que se dio al aire fue broma también? Esto me dice. Eso me dijo. ¿Y tú cómo lo tomaste? ¿Como broma o cómo lo tomaste? Como broma. Yo lo tomé tal, yo lo tomé como una broma. Yo no he reclamado nada, no le he dicho nada. Y yo, Mariana es mi amiga y le deseo lo mejor. ¿Y cómo ves tu regreso al área de espectáculos de Sale el Sol? Porque dicen que el rating se les cayó y tú regresaste para levantar. Mira, yo no sé si se cayó el rating, pero a mí la empresa me dijo, Gustavo, nos gustaría que regresaras. Y yo soy un empleado de Grupo Imagen, regreso donde me voy a donde la empresa me mande. Me voy porque está empezando. Gracias.